Y que se serenen, que así es la democracia, así es, no había, antes ellos resolvían, ellos, la élite era la que resolvía, el pueblo no contaba y lo que decidía todo era el dinero. Todo era el dinero. Y tienen muchos lectores, porque como siempre lo he manifestado, son millones los conservadores en México, millones, 25, 30 millones. Son muchísimos, siempre ha existido el conservadurismo, siempre. Ayer veíamos la foto de los conservadores que fueron a buscar a Maximiliano y en el porfiriato eran los que dominaban la aristocracia. El pueblo no existía, el pueblo era humillado y durante el periodo neoliberal lo mismo. Y para que funcionara el sistema neoliberal, neoporfirista, de corrupción, de pillaje, pues tenían a todos los medios comprados, a todos y todavía la mayoría de los medios están al servicio de los grupos de poder económico. Afortunadamente, pues las cosas están cambiando en México, el pueblo está despertando. Ya me voy, pero ¿saben qué? Les quiero dejar algo, les voy a dejar algo, no se vayan, voy a verlo yo un ratito. Pon mi discurso de hace 17 años, cuando me iban a desaforar, que lo vea la gente, para que se vean desde cuándo, se vea desde cuándo estamos en esto. Porque muchos jóvenes, esto sucedió hace 17 años, el que va a votar ahora el domingo, si es que me encuentra su casilla, tenía un año cuando este suceso. Eso es importante. Es a lo que me refería de cómo Fox llama al presidente de la Corte y a todos los ministros y comienzan un proceso de desafuero. Y me desaforaron, me desaforaron, porque se aliaron el PRI y el PAN. Tiene 17 años, se pusieron de acuerdo. ¿Quién? ¿Quién me salcó a flote? El pueblo, que es mucha pieza, como siempre. Acuérdense que también es mi trabajo. Vamos a tener que desaforar a el ministro de Vega Memigia porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos. Que mi trabajo es concientizar. Diputadas y diputados. Orientar. Pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Señorías, tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farni, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde los pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no sólo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemez Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortat, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero, no soy ingenuo, ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!